Fue en una tarde de invierno que encontraste comprando revistas Me preguntaste si me gusta Queen, Peter, si hasta Charlie Arcea Hacía frío y yo te pregunté si querías tomar algo conmigo Aceptaste sin pensarlo más y después nos perdió el camino En un café lejos de la ciudad me dijiste que era un poco idiota Te asomrojaste y me contaste que yo sabía cómo hacerte reír Nos reencontramos varias veces más en toda la gran Buenos Aires Recorrimos cada calle y más hasta que quedó chica la plata Yo me escapaba del trabajo y vos me contabas que hacías lo mismo Hasta que un día yo te pregunté si te gustaría salir conmigo En un café lejos de la ciudad me dijiste que era un poco idiota Te asomrojaste y me contaste que yo sabía cómo hacerte feliz Te asomrojaste y me contaste que yo sabía cómo hacerte Rit vano a JJ Ex En un café lejos de la ciudad dijiste que era un poco idiota Te sonrojaste y me contaste que no sabía cómo hacerte feliz Sabía cómo hacerte reír, sabía cómo hacerte vivir